En nuestro país se reunió un comité de crisis a partir justamente del ataque de Irán contra Israel. La pregunta es si este comité de crisis de urgencia seguirá o no funcionando. Para eso estamos con Jimena Fuertes, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Jimena? Hola, buen día, Silvia. Buen día a todos y a todas. ¿Cómo viene todo? A ver. Bueno, la reunión, que parecía una reunión de gabinete, no fue una reunión de gabinete, justamente por la presencia del embajador israelí Elia Sela en ese encuentro ayer a la noche en Casa Rosada, fue finalmente entonces la reunión del comité de crisis que, según fuentes del gobierno, va a seguir teniendo reuniones periódicas para evaluar el conflicto de Irán-Israel, el conflicto bélico, el conflicto armado, en el cual Argentina se introduce tomando una posición abiertamente del lado de Israel, alineada también con Estados Unidos, rompiendo algo que siempre fue una tradición en nuestro país, de neutralidad en guerra de países o potencias extranjeras. Claro, estamos hablando del realineamiento al que dábamos justamente cuenta, del que dábamos cuenta en el comienzo, en función de las declaraciones que hace minutos también planteaba el vocero presidencial. Habla de un ataque a Occidente, Adorni, habla de un ataque al mundo libre. Exacto, esa fue la explicación que dio recién hace minutos desde Casa Rosada, en su habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni, cuando la prensa acreditada le pregunta por qué Argentina rompe con esa histórica tradición de no intervenir en conflictos bélicos de otros países, siendo que aparte se le puntualizó que Israel no está del lado de Argentina en el conflicto que sí mantiene nuestro país por la demanda por la soberanía de las Islas Malvinas. Entonces la explicación que da Adorni es que todo el mundo libre, todo Occidente, está amenazado a partir de esta escalada, porque ya se venía dando el conflicto entre Irán e Israel, pero bueno, este fin de semana hubo, lo que todos pudimos observar, una escalada de mayor intensidad. El posicionamiento del gobierno nacional corresponde también con mandatarios provinciales, con gobernadores, habida cuenta de que a través de redes sociales algunos han manifestado su posicionamiento, ¿no? Sí, a favor de la posición del gobierno nacional está Jorge Macri, en contra está el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien ayer se pronunció a favor de la paz y en contra de la guerra. No hubo mayores posicionamientos, por lo menos hasta ahora, quizás con el devenir de las horas y con el avance de los acontecimientos se vayan produciendo. Pero bueno, ya hubo dos posicionamientos, uno a favor y otro en contra. Jimé, muchas gracias. Te quedás con nosotros porque en un ratito hay más de análisis político relacionado justamente con todo lo que está sucediendo.